Ponlas a gozar, jajaja, vamos a demostrar como se hace Pues el mundo está en su viajillo en la disco afincado Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Raca, taca, 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 t TMP TMP Esto va suave Te voy a dar por detrás Dice así Toma, toma Yo voy a dar la vestida Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vamos, perra, muñeca cero 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 Vámonos pa'l suelo, pa' atrás, pa' atrás Vámonos pa'l suelo, vámonos pa'l suelo, pa' atrás, pa' atrás Guagua del puje, contra la pared Sacudo el puje, contra la pared Venea el puje, contra la pared Sacudo el puje, con el puje para abajo Pues el mundo está en su viajillo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca Matías Marejo, DJ Lucas Remix Con el ritmo más cabrón, el parizón Que lo, que lo, que DJ Alan Gómez Bendecido Ponlas a gozar Vamos a demostrar cómo se hace Pues el mundo está en su viajillo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, taca, 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 taca Esto va suave Te voy a dar por el Dice así Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¿Cómo más hacerlo? Vamos, perra, munan del casero Vamos, perra, munan del casero Más, avá Vamos, perra, munan del casero Vamos, perra, munan del casero Dale, dale, dale Amo perra, masaba, masaba Amo perra, masaba, masaba